Mientras yo les comento un poquito acerca de los beneficios del limón. Empieza el fríecito y es importante que todos vayamos a cuidar de nuestra salud. Facilita la absorción del hierro. Cuida la piel. Previene la anemia. Evita el envejecimiento celular. Fortalece el sistema inmunológico. Controla la hipertensión. Y finalmente mejora la digestión. Así que ya sabes, el limón no puede faltar en tu hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!